¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este vídeo continuamos viendo el lenguaje C y en especial vamos a ver las expresiones lógicas, que es muy importante que veamos esto antes de continuar con los operadores, ya que esto que veremos aquí se va a aplicar en los siguientes operadores. Recuerden que este vídeo pertenece a una serie de vídeos que estoy haciendo y si quieren ver todos estos vídeos les dejo aquí un link que los llevará a la lista de reproducción de todos estos vídeos. Y ahora sí comencemos con el vídeo. Las expresiones lógicas o también llamadas booleanas por su autor George Boole están constituidas por números, constantes, variables y operadores lógicos o relacionales que a continuación explicaré en los siguientes vídeos. Y bueno, las expresiones lógicas sólo pueden tomar uno de los dos valores posibles. El valor que pueden tomar estas expresiones es 1 en caso de ser verdaderas o 0 en caso de ser falsas. Se utilizan frecuentemente tanto en estructuras selectivas como en estructuras repetitivas y estas dos las voy a explicar a continuación. Primero tenemos a las estructuras selectivas que nos sirven para seleccionar un camino determinado dependiendo el resultado de la evaluación. Y otro uso es en las estructuras repetitivas que son las siguientes. Las estructuras repetitivas que se usan para determinar básicamente si se continúa con el ciclo o se interrumpe el mismo. Ambos tipos de estructura selectiva y repetitiva las vamos a ver más adelante porque de cada uno de estos tipos de estructuras existen más estructuras. Por ejemplo en la estructura selectiva vamos a encontrar la estructura if, if else, switch, selectiva en cascada y otros. Y las más comunes para las estructuras repetitivas vamos a encontrar las estructuras repetitivas for, while, the while, entre otros. Estas estructuras nos ayudan a resolver problemas por medio de algoritmos a través de ciclos donde es importante estas dos expresiones lógicas 1 en caso de ser verdaderas o 0 en caso de ser falsas. Los operadores siguientes que son los relacionales y los lógicos se basan en estos dos valores y también de los operadores pasados que ya vimos. Por eso es importante que sigan viendo la lista de reproducción. Si les gustó este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. ¡Bye!